Y a pesar de esta tormenta A pesar de nuestras lágrimas A pesar de la noche fría Que nos encadenen el alma Cantarán tu voz y la mía Junto al fuego de la esperanza Brotarán rosas en invierno Por amor a nuestra patria Y a pesar de tantos nombres Que en la arena se borraron A pesar de los temores A pesar de este cansancio A pesar de indiferencias A pesar de las ausencias Brotarán rosas en invierno Rosas carmesí eternas La llama aún está encendida Es la esperanza por la vida Es el calor de gente unida La llama aún está encendida Es el calor de gente unida Que pone el hombro día a día Porque cree y confía Que el sol brilla todavía Es el calor de gente unida Y a pesar de esta tormenta A pesar de nuestras lágrimas A pesar de la noche fría Que nos encadenen el alma Cantarán tu voz y la mía Junto al fuego de la esperanza Brotarán rosas en invierno Por amor a nuestra patria La llama aún está encendida Es la esperanza por la vida Es el calor de gente unida La llama aún está encendida Es la esperanza por la vida Es el calor de gente unida La llama aún está encendida Es la esperanza por la vida Es la esperanza por la vida Es la esperanza por la vida Es el calor de gente unida Está encendida Está encendida Está encendida La llama aún 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 está encendida